Noticias del Táchira Y la organización corazón de Chávez debe tener por lo menos esta es la primera etapa tenemos planificado por lo menos cinco etapas si son 80 apartamentos por cinco son 400 apartamentos para la paz y la vida, el amor la vivienda pero yo quiero comenzar ahí oigan bien ¿por qué comencé con el urbanismo que debe estar arrancando a más tardar el 20 de octubre del 2015? porque eso es una victoria del pueblo porque eso es una victoria de la organización porque eso es una victoria de la fe revolucionaria porque eso es una victoria de hombres y mujeres que han decidido romper las cadenas de los alquileres romper la cadena de vivir arrimado romper la cadena de vivir mal Noticias del Táchira